Cuando fue la renuncia del compañero Bolastra, el gobernador charló conmigo, empezamos a delinear algunos detalles y bueno, yo tomé la decisión de sumarme a un proyecto político que está en marcha y que vamos a tratar de sumarle las ganas y el compromiso que puedo aportar. Más allá de la responsabilidad de ser concejal, también este cargo insume realmente también tan responsabilidad en la provincia, ¿no? Sí, bueno, yo soy vietnamense y amo a mi ciudad, pero bueno, ahora tengo que cambiar un poco el chip y empezar a recorrer por toda la provincia y trabajar para todos los ríos negrinos. Bueno, un área importante, ¿cómo la encontraste? ¿Cuáles son un poco los objetivos? Mirá, el primer alineamiento es darle mayor agilidad a la administración de la Secretaría General. La Secretaría General tiene dos funciones primordiales, una para afuera y otra para adentro. Digamos, para adentro trabaja todo lo que es las viviendas oficiales, los autos oficiales, trabaja lo que es la residencia, la casa de gobierno y demás. Y para afuera tiene la Secretaría de Planificación Provincial, que es un área muy importante para nosotros porque es de donde vamos a pensar los planes quinquenales, de donde vamos a pensar el trabajo para nuestra provincia a largo plazo. La Secretaría de Ambiente, que es un área siempre muy sensible. Y también la Secretaría de Medios, que bueno, ahí tenemos un trabajo ya entablado y que tenemos que sumar para que salga de la mejor manera. ¿Y ya pensando en el presupuesto 2014, Matías? Sí, estamos trabajando en eso, estamos pensando. Nosotros el viernes nombramos al Secretario de Administración de la Secretaría General y lo primero que le dijo es que se ponga a trabajar en el presupuesto para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!